En el día de hoy, recordamos, estamos vivimos leyendo una noticia donde el fiscal general de la República Islámica de Irán señaló el día de ayer la disolución de la policía moral. ¿Qué es esto una policía moral? Recordemos que este gobierno de la República Islámica empezó en 1979 con la revolución que derrocó al Shah y cuatro años después se instituye una ley del velo. ¿Qué es esto? Que las mujeres tienen que andar con la cabeza tapada, literalmente. Otra de las reivindicaciones del machismo y del patriarcado para poderse oponer a la libertad de expresión de las mujeres, independientemente de la idiosincrasia y la cultura en la que se desenvuelven estos pueblos. Señalar que esto lo planteo, independientemente, con mucha admiración hacia lo que es el Islam y a sus aportes innegables al desarrollo de la civilización universal, evidentemente. Pero, como todas las sociedades, como todas las religiones, ahí estaremos. Y el Islam está fraccionado en muchas confesiones. Por ejemplo, no se necesita velo en Marruecos, no se necesita velo en Turquía. Pero, sin embargo, en otras partes sí está muy fraccionado y muy radicalizado. Sobre todo Irán con el tema de lo que es la Chía, el islamismo chiíta. Esto es interesante verlo, porque recién estamos viendo en tiempo real lo que está pasando en el Mundial de Qatar, donde las costumbres islámicas se imponen a lo que son las costumbres de nuestras sociedades laicas. En el fondo, de lo que se trata no es solamente de la reivindicación de los derechos de las mujeres o no, sino también de interpretaciones que tienen diferentes civilizaciones, entre verlo todo de la lógica óptica laica, como Occidente, o de la lógica religiosa, como la mayoría de estas sociedades confesionales islámicas. Pero el caso en cuestión es interesante, porque todo comienza el 16 de septiembre, cuando Masha Amini, una muchacha de 22 años, es atrapada por esta policía de la moral que la lleva a un cuartel, la bimba a golpe, porque no llevaba el velo. Y la joven muere producto de una golpiza, porque no llevaba el velo. Y en una sociedad tan ferra como la dictadura, bueno, la República Islámica, y no podemos decir dictadura porque tienen elecciones dentro del marco de su legislación y su constitución, se ha desatado una serie de protestas que tienen más de 75 días, que se calcula cifras oficiales, más de 200 muertos, y cifras extraoficiales, más de 480 muertos. Estamos hablando de un país que tiene dos meses y medio marchando, donde hay casi 500 muertos, por la sencilla razón de que el poder exige a sus mujeres que se pongan un pedazo de tela en la cabeza. Y esto es importante señalarlo, porque si en el día de ayer el fiscal general de Irán determina que esa policía moral no debe existir, y que esto tiene que ser revertido, no es una concesión del poder. Es una sesión ante la presión y movilización de las mujeres de la República Islámica. Es una sesión ante el empoderamiento de una sociedad que exige que tiene que haber límites a los límites. Y traigo esto porque esa lucha de las mujeres no solamente debe darse en Irán, no solamente se está en otros países, sino se tiene que dar aquí en la República Dominicana, porque en definitiva, la opresión del patriarcado y su sistema de codificación que invisibiliza y denigra a las mujeres. Podemos buscar la gradación, qué niveles tiene, nivel 10, nivel 1, nivel 0, nivel 2, pero siempre es visible. Y una de las muestras fehacientes de que nuestras mujeres en la República están todavía con motivos suficientes para seguir marchando, es la ola de feminicidios que hay. La ausencia de una política pública con recursos presupuestados para apoyar esa política pública para enfrentar una ola, una pandémica de feminicidios, por ejemplo. O la ausencia de una política que trate de un poco compensar el nivel de indefensión sanitaria en que se encuentra la inmensa mayoría de las mujeres. O, por ejemplo, también el tema de las tres causales, donde queda ahí. Es decir, que hay muchas razones por las cuales seguir marchando, no solamente en Irán, sino también en la República Dominicana. Y episodios como lo de la semana pasada, en el cual fueron cuestionados el rol preponderante e histórico de las principales protagonistas de ese movimiento de liberación nacional en la República Dominicana, de las femeninas, que son las hermanas Mirabal. Yo creo que nos llama sentido. Nosotros nos sentimos muy bien el día de hoy. Y desde Irán traemos aquí, en esta mesa, esa importante conquista de las mujeres de la República Islámica de Irán como un recordatorio de las conquistas que están por darse aquí en la República Dominicana de mano de todas las mujeres de quienes las apoyamos. Sol 106.5 Con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación, cobertura total, disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5 La más interactiva.